Noticia en desarrollo en Noticias Caracol. En Bogotá, las autoridades han encontrado seis cadáveres abandonados en la vía pública en los últimos días. Un macabro hallazgo que podría estar relacionado con retaliaciones entre bandas dedicadas al microtráfico. Esto complica aún más la difícil situación de inseguridad de la capital. Los dos hombres que mueven esta carreta llevan una carga inusual. Según la Fiscalía, este es el momento en el que dos sujetos arrojan la bolsa en la cual se encontró el cuerpo de un hombre. Los dos carreteros fueron capturados y enviados a la cárcel por el crimen. Arrolló en el barrio San Bernardo. Efectivamente se imputaron, se le imputó a estas dos personas en coautoría el homicidio agravado porque precisamente se pudo evidenciar que hicieron parte de la ejecución del hecho del homicidio, no simplemente hicieron el transporte del cuerpo. Esta persona fue encontrada efectivamente con 161 puñaladas, embolsada. Anoche en la carrera 17 con calle 13, un reciclador dio aviso a las autoridades tras hallar el cuerpo de una persona en una bolsa plástica sobre la vía pública. Este hecho se suma a otros casos de cadáveres que han aparecido en la ciudad. Tenemos que se han presentado cinco casos donde tenemos seis cuerpos que han sido asesinados. Al parecer, de acuerdo a lo que tenemos, retalación entre grupos criminales. Aunque las autoridades no lo han confirmado, tampoco descartan que exista un lugar en el centro de Bogotá donde se estarían torturando y asesinando a personas. Lo que sí han podido establecer es la conducta de los homicidas. Existen tres patrones que se han venido evidenciando. En principio están unos temas de tortura, también está el tema de que son asfixiados y embolsados. Todo esto es motivo de análisis por parte de los investigadores, de los fiscales itinerantes. Algo que ha llamado la atención de los investigadores es que los ojos de los cuerpos tienen signos de violencia, lo que evidencia un claro mensaje a bandas del microtráfico. Son precisamente avisos que se hacen entre los grupos criminales para causarse temor. Ninguno de los cuerpos está desmembrado, no lo tenemos así dentro de las actividades. Principalmente utilizan el ahogamiento, la asfixia mecánica como el método de asesinato. Los cuerpos hallados, según las autoridades, tienen antecedentes de hurto y microtráfico y harían parte de organizaciones criminales que se disputan el control del territorio por las líneas del microtráfico. Bogotá no permitirá ajustizamientos macabros. Así lo advirtió la alcaldesa de la capital al término de un consejo de seguridad con organismos de inteligencia y en donde se habló sobre el hallazgo de personas asesinadas en bolsas de basura. Vamos a ir en vivo con Angie Camacho. ¿Qué otros detalles entregó la alcaldesa Angie? Catalina, mire, según la alcaldesa de Bogotá, estamos hablando de que en la capital ya son seis casos hallados con estas características, cuerpos hallados en vía pública dentro de bolsas. Y en todos los casos, tanto víctima como victimario, están estrechamente relacionados con el negocio, el tráfico de estupefacientes en el centro de Bogotá. Ya un caso fue resuelto. Ahora bien, en las próximas horas las autoridades revelarán detalles porque el caso de Antonio Nariño y también el ocurrido en la Plaza España están resueltos y en ambos casos las autoridades a esta hora judicializan a los presuntos responsables. Vendetas entre grupos dedicados al tráfico local de estupefacientes y que se disputan las calles y los clientes del centro de Bogotá y en donde participan expendedores de pequeña y mediana escala serían las razones del hallazgo de seis cuerpos sin vida envueltos en bolsas de basura en la ciudad. Así lo revelaron autoridades al término de un consejo de seguridad. A los delincuentes los sometemos a la justicia de nuestra fiscalía. No aceptamos el ajusticiamiento macabro de ningún criminal. A esta hora, la fiscalía judicializa a varios miembros de una de las bandas que habría participado en dos de estos crímenes. El comandante de la Policía Metropolitana señaló que aunque en estos crímenes hay evidencia de tortura, descarta completamente desmembramientos o las llamadas casas de pique en la ciudad. En la ciudad de Bogotá no hay casas de piques. Si hay unas afectaciones que están sufriendo los mismos grupos criminales, entre ellos en un reacomodamiento por esas rentas y ese tráfico de estupefacientes, pues no tenemos evidencia de un lugar exclusivo que se dediquen a afectarse para realizar esta actividad de asesinato. Y sobre información de inteligencia, que apunta a la planeación de eventos que puedan alterar el orden público. El próximo 28 de abril, cuando se conmemora el primer año del paro nacional, la alcaldesa le hizo un llamado a los promotores de las movilizaciones. Yo quiero invitar al Comité Nacional del Paro, a los líderes del pacto histórico que han convocado, digamos, a hacer estas conmemoraciones sociales, a decirles que confiamos en ellos, que confiamos en que su convocatoria es una convocatoria pacífica y que así se desarrollará. En el Consejo de Seguridad también se evaluó el impacto que ha tenido la aplicación del primer fin de semana de restricción del parrillero en moto. Según los resultados preliminares, se presentaron 1.246 casos de hurto a personas menos que el fin de semana anterior, cuando no aplicaba la restricción. Y en otras noticias de Bogotá, en lo que parece un cambio de decisión de la alcaldesa de Bogotá en las últimas horas, le ha pedido al Gobierno Nacional que elimine la utilización del tapabocas en menores de edad en todos los colegios de la capital, por considerar que el esquema de vacunación para menores de 12 años ya está en el 75%. Información desde la alcaldía de Bogotá, Angie Camacho. Noticias Caracol. Gracias. Gracias.